¿Qué es el recurso de residuos sólidos? Si los que no son reciclables también poder darles un uso adecuado a ellos. Tenemos una estrategia muy bonita con el plástico que es uno de los elementos que más dificultad da para reciclar y ese lo pensamos reutilizar con un proyecto y con una alianza que tenemos con un compañero para que él todos esos plásticos los pueda reutilizar y convertirlo en un plástico grande ya que él tiene una empresa con eso. Entonces la idea es generar que toda la comunidad pueda aportar de alguna manera y puedan aprender también para que en sus hogares o en el lugar que se encuentran aprendan a hacer un manejo de cada uno de estos sólidos.